Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, veinte años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Un seductor mañana, mi himbrado, mi nesido, ya conocéis mi torpe aliño e indumentario. Pa' recibir la flecha que me asignó, Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre aluso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago. El traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde he guiado. Y cuando llegue el día del último viaje, y es que a partir la nave, que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje. Así desnudo, como los hijos del amor.